El tema de la gripe A y el tema de la bacteria streptococcus también es una situación que nos toca a la sociedad en su conjunto. Yo creo que el colegio es caja de restaurancia de lo que pasa en la sociedad y en la familia, ¿no es cierto? Y acá también, de nuevo, la misión nuestra es extremar cuidados, no sólo en el colegio, sino acá nosotros tenemos que tomar una conciencia de un cuidado en las escuelas, en las oficinas públicas, en los bancos, en la calle, en la familia, en los comercios, porque la bacteria o la transmisión de una enfermedad puede pasar en cualquier lado, ¿no? Por eso para mí… ¿Cuántos casos? Bueno, hasta ahora tenemos de la bacteria tres casos, que la bacteria streptococcus, seguramente es un médico que debe hablar más de este tema, pero por lo que tengo entendido en todo lo que es la infección de varicela, ericipela, todo eso tiene la presentación de streptococcus, ¿no? Y también el tema de la gripe A, que se puede contagiar, lo que nosotros pedimos a los alumnos y a las familias ante síntomas de gripe o una situación de dolor de garganta, no dejar pasar, no en primer medida no enviar al alumno al colegio, llevar a su pediatra, tener un consejo médico, y ahí recién si le da un certificado médico que dice que está con síntomas de gripe A o de la bacteria, tomar el reposo correspondiente. Según la comunicación que hemos tenido con los médicos entendidos en el tema, no es peligroso, no es motivo de un pánico, sino es una situación que tenemos que ocuparnos. Y después, lavar mucho las manos, agudizar la limpieza dentro del colegio, dentro de la casa, en la calle, en la ciudad y en todo el lado, ¿no? Y ahora, ¿cómo están en tema de asistencia, digamos? ¿Muchos faltan por estas situaciones? En el nivel secundario no hay problema, los alumnos asisten en su totalidad. En el nivel primario, la semana pasada fue muy baja la asistencia en el ciclo primario, y hoy se ha mejorado. Yo creo que también es entendible la preocupación de los papás, por la medida que van pasando un par de días, se van a ir incorporando, ¿no? Tampoco se tenía mucho conocimiento, pasó esto de las bacterias y es como que entramos un montón en pánico. Sí, es entendible que... Yo siempre digo, en este tema, lo primero está la integridad del niño. Porque un día de... No es que uno pueda... Uno está relativizando, sino un día de clase, el contenido se puede recuperar. Pero un niño con posible infección de gripe A, conviene que se preserve, se quede en la casa. Hasta toda la semana pasada hemos postregado todas las evaluaciones, porque a veces tiene síndrome gripal y igual quiere acercarse al colegio con el miedo de no tener la falta, ¿no es cierto? Así que, cuidado, responsabilidad, atención y una toma de conciencia como toda la sociedad.